Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 14 de Julio ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmos 139, versículos 7 y 8 A veces hablamos diciendo que Dios está cerca o lejos de nosotros. Nuestra idea es errónea porque pensamos en términos geográficos o astronómicos, en años luz, en metros, pulgadas, centímetros, kilómetros o leguas. Pensamos en Dios como un ser ubicado en el espacio y no es así. Dios contiene al espacio, de modo que el espacio esté en Dios. No deberíamos tener problemas con que Dios estuviera donde fuese, porque en verdad está en todas partes. David dijo, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No me pidas que lo explique. Solo recuerda lo que afirmara John Wesley. No lo rechaces porque no puedas entenderlo. Si el ser humano se ubicara en el infierno, la unipresencia de Dios requeriría que allí donde hay algo, tiene que estar la presencia de Dios. Es imposible escapar a la presencia de Dios. Donde quiera que estemos, Dios está allí. El problema está en reconocer su presencia, donde quiera que estemos ahora mismo. Tú, mi porción eterna, más que amigo o vida para mí, solo mi viaje de peregrino. Salvador, déjame caminar contigo. Cerca de ti, cerca de ti. Salvador, déjame caminar contigo. Fanny Crasby Oremos Querido Dios Aunque no puedo entender del todo estas cosas profundas de ti, creo en tu palabra. No lo entiendo, todo, pero te amo y te abrazo en toda la bondad. Manifiesta tu presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Camin.